El día de hoy te voy a explicar cómo puedes conectar un dominio de Namecheek en tu tienda de Shopify, así que continúa viendo este video. Para esto lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en nuestra tienda de Shopify, tal cual como lo ves en pantalla. Y también vamos a iniciar sesión en nuestro usuario de Namecheek y vamos a situarnos exactamente en el apartado de dominios. En este caso lo primero que vamos a hacer es que vamos a copiar el nombre del dominio que nosotros queremos conectar con nuestra tienda de Shopify. Ahora nos vamos a dirigir a Shopify, una vez estando aquí en el panel de control nos vamos a venir a la parte inferior izquierda de la pantalla y le daremos al botón de configuración. Ahora vamos a bajar y le daremos en donde dice dominio y aquí vamos a darle en donde dice conectar un dominio existente. Una vez estando aquí vamos a pegar el nombre del dominio que queremos conectar con nuestra tienda y le daremos al botón de siguiente. Ahora vamos a darle en donde dice seguir las instrucciones de configuración y esto nos va a llevar al centro de ayuda de Shopify. Como podrás ver en pantalla aquí tenemos un artículo de cómo conectar un dominio externo a Shopify y simplemente vamos a bajar y vamos a buscar este apartado que se llama conectar tu dominio externo a Shopify manualmente. Vamos a presionar allí, ahora vamos a bajar hasta el paso número 1 que aquí es la configuración de DNS que tenemos que hacer en nuestro dominio. Para esto nos vamos a venir ahora a nuestro proveedor de dominios, en este caso Namecheek y vamos a buscar el dominio que queremos conectar con Shopify. Vamos a darle en donde dice administrar y esto nos va a llevar al siguiente apartado. Ahora estando aquí vamos a darle en donde dice DNS y vamos a esperar que cargue. Una vez estando aquí vamos a bajar un poquito y aquí en donde dice Hox Record vamos a ver si tenemos algunos registros DNS instalados en nuestro dominio. En tal caso que tú tengas algunos simplemente le das al botón de la papelera y los eliminas. Y si por alguna razón no te deja eliminarlo no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a darle en donde dice agregar un nuevo registro y en esta lista como podrás ver aparecen varios registros. Pero el registro que nosotros queremos en este momento es el tipo A. Así que vamos a seleccionar el primero que se llama A Record. Ahora en el apartado de Hox o nombre vamos a colocar un arroba. Y en donde dice IP Andres vamos a dirigirnos ahora al apartado de Shopify y vamos a copiar esta dirección IP. Vamos a venir, la vamos a pegar tal cual como ves en pantalla y la vamos a guardar. Ahora vamos a esperar que cargue y como podrás ver en pantalla ya tenemos el registro activo en nuestro dominio. Pero tenemos que agregar un segundo registro. Así que le daremos en donde dice agregar nuevo registro. En este caso el siguiente registro es CNAME. Así que vamos a elegir CNAME RECORD tal cual como lo ves en pantalla. Ahora en Hox vamos a colocar www. Y en Target vamos a venirnos nuevamente al artículo de Shopify. Y vamos a proceder a copiar la siguiente dirección. Vamos a venirnos nuevamente a los DNS. Y vamos a pegarla aquí tal cual como ves en pantalla. Una vez hecho esto le daremos al botón que dice guardar cambios. Y de esta manera ya estaremos agregando los DNS de Shopify a nuestro dominio tal cual como ves en pantalla. En tal caso que tú no consigas el artículo de Shopify pues simplemente puedes copiar exactamente lo mismo que yo he hecho. Ya que es la misma configuración para cualquier dominio. Ahora nos vamos a dirigir nuevamente a Shopify exactamente en el apartado de dominio. Y le daremos en donde dice verificar conexión. Y como podrás ver en pantalla ya la conexión se ha establecido entre mi tienda de Shopify y mi dominio. Y esto sería todo amigo. Como podrás ver ya tenemos el dominio conectado con nuestra tienda de Shopify. Y no te preocupes si sale este pequeño mensaje que hace falta el SSL pendiente. Porque a medida que vaya pasando el tiempo se irán actualizando. Recuerda que para que tu tienda de Shopify empiece a funcionar correctamente con el dominio que le acabamos de instalar. Deberás esperar aproximadamente entre 24 a 48 horas para que el dominio redirija exactamente a tu tienda de Shopify. En este caso ya está funcionando. Ya me está redirigiendo a mi tienda de Shopify. Pero normalmente se suele demorar entre 24 y 48 horas para que pueda funcionar correctamente. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha servido espero que me apoyes dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima.